Estos apartamentos son modernos y están situados en Madrid, en el barrio de embajadores, a solo 250 metros de la estación de metro de Anton Martín y a unos 10 minutos a pie del paseo del Prado y de la Puerta del Sol. Los apartamentos Ave María son elegantes y presentan una decoración moderna. Todos ellos disponen de aire acondicionado, calefacción y conexión wifi gratuita. El apartamento del Ático cuenta con una terraza de 25 metros cuadrados. En las inmediaciones hay numerosos bares y restaurantes que preparan cocina local e internacional. El mercado de San Miguel está a 15 minutos a pie. La estación de tren de Atocha se encuentra a solo 20 minutos a pie. El aeropuerto está a unos 20 minutos en tren. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.